Marco Antonio Cortés Guardado, rector de la Universidad de Guadalajara, se congratuló por la entrega y aprehensión de El Tatuado, presunto autor material del homicidio de cuatro estudiantes y pidió a la Procuraduría no cesar en la búsqueda de los otros implicados. Faltan algunos responsables, faltan muchos, hay muchas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, nosotros esperaríamos que se le dé más celeridad a la captura de los que participaron en ese lamentable asesinato. Por su parte, el ex rector Raúl Padilla dijo esperar un castigo ejemplar. A ese y a todos los que tuvieran que ver con ese incidente me parece que no solamente se les debe detener, sino que se les debe dar un castigo ejemplar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!